Yo creo mi realidad. Yo era de estos, ¿eh? Yo estuve los primeros años, tú creas tu realidad. Maestros creadores. Porque yo lo creía. Es verdad que mucha gente decía, qué egoico creas tu realidad. ¿Qué pasa? ¿Que los demás no creamos? Bueno, vale, espera. Vamos a especificar. Tú creas la realidad que tu corazón te pide si te conectas al corazón. El corazón nunca te va a pedir algo que no puedes hacer, que no vienes a hacer. Y la vida conspirará contigo para que la crees. Como intentes ser Elvis Presley o Madonna, lo tienes jodido. Porque no eres Elvis Presley ni Madonna. Ahora, tú puedes, escuchando al corazón, la conexión a la conciencia. Porque esto crea un campo electromagnético de 5 metros de diámetro que te conecta a esa conciencia. Esto lo dijo el Centro de Matemáticas del Corazón de Estados Unidos, que son científicos top. O sea, no es, escucha tu corazón. Mi corazón me dice que me coma unas patatas bravas. Bueno, pues muy bien. Si lo dice el corazón, cometerás. Pero quiero decir, hablamos del vacío creativo, de donde no hay creencias, de donde tú trasciendes tu ego. Ahí es donde tú dices, hostia, me acabo de conectar con la vida y me dice que haga esto y yo estoy acojonado. Pero es que es la vida que siento que me lo pide. O sea, el vacío te acojona. Lo que te pide tu corazón te acojona. Porque tú construiste un ego, construiste una configuración protectora, porque no pudiste ser tú cuando eras niño y la sigues protegiendo. Y la vida te dice que la rompas y que seas quien viniste a ser. Tu mejor versión cada día. Y eso suena a autoayuda. Sé tu mejor versión. Un libro y en dos horas, no. Ser tu mejor versión es un trabajo de vida. Igual te mueres si no lo has sido. Pero es el camino. Es a donde miras. Es tu norte. Tu mejor versión y tu mejor vida es tu norte. No el mundo de mierda que te están montando en la tele, las noticias, los miedos. No, no. Ese es tu mundo. Lo demás es donde no tienes que ponerle atención. Sé que está pasando algo en la creación de otros. Yo no lo quiero crear. Sé que lo están creando, pero yo voy a crear otra cosa y voy a contagiar a la gente. Porque quiero ese mundo para mí porque me lo merezco y tengo un poder creador brutal. Y basta 9.000 conciencias o menos de 9.000 conciencias para crear una masa crítica que impacte al planeta. Y os digo una cosa. Una conciencia despierta, de verdad. Currándose la luz de la oscuridad. Despierto no es ¡Hala, qué tal! Soy muy positivo. Sí, y luego tienes una mierda de vida acumulando mierda dentro de ti. Es quita de los palos del culo. Es ábrete. Es entrégate. Es traspasa tu ego una y otra vez cada día hasta que te mueras. Porque esto no se resuelve un día ni dos. Cambia tu configuración. Escucha el corazón cada día. Reconoce tus errores. Sea humilde. Ándalo, 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 ándalo. Y ahí estás cambiando tu vida y al planeta. ¿Vale? Y en ese momento empiezas realmente a sentir que todo tiene sentido. Y ahí sí creas tu realidad. La tuya. La que vienes a crear. No la de tu ego. Que yo siempre he soñado con ser... Que también está bien, ¿eh? Porque hay que usar al ego. Y el ego a veces quiere algo que tú puedes usar. No separéis espiritualidad de materia. O sea, el chef mejor haciendo chuletones, pues ahí se está forjando una espiritualidad brutal. Para lograr eso ha tenido que traspasar un montón de cosas. Eso es experiencia para el alma. Que no tenga conciencia espiritual de eso no quiere decir que no lo sea. ¿Vale? Otra cosa es qué hará después en su vida. Pero está lleno de gurúes cagándola, ¿eh? No hay nadie que se salve aquí. Entonces tú vienes a crear tu realidad. Pero la tuya es... Tengo que... Para crear mi realidad, la que me pide el corazón. Porque yo soy el corazón. Yo soy la conciencia. No soy el avatar. El avatar es parte de mí. Por tanto, mi realidad no es la del ego. Es la de mi corazón. La de mi conexión a la conciencia. Me pide que haga esto. ¡Hostias! Y venga. Y vaya. El ego me tiene que acompañar. Tiene que ser el vehículo. Lo tengo que motivar. Si no, oye, busquemos otra opción. Porque esta no funciona. Y ahí vamos creando equipo. Y viene conmigo, como el perrito que me acompaña. Venga, perrito. Venga, perrito. Otro bastoncito. Y viene, y viene. Y lo vas domando al ego. Es un ego grande, pero dentro hay miles de egos. Miles de configuraciones, de creencias discutiendo, de cosas. Dentro somos un cacao. No hay coherencia alguna hasta que no te centras y te conectas aquí. Por eso no vayas aquí. Vete aquí. Y desde aquí manejarás esto. Si no, si te vas a ir el poder del cerebro, si el poder del cerebro, unos cojones. Ya lo sé que tiene mucho poder. Y si pasa algo, le pones una pastilla y lo resuelves. Todo está aquí. Todo está aquí. No. Está aquí. Porque esto te conecta con allá. Y allá, que es todo lo que hay, es lo que maneja esto. Esto no sirve de nada sin todo lo demás. Pero que esto tan grande que tú eres maneje esto y maneje tu mente subconsciente, que es el sistema nervioso, y maneje todo lo que está en tu vida. Y tú descansas y te dejas respirar. Y te dejas respirar por la vida. Y entonces dices, hostia, esto es otra cosa. Y duele igual, y jode igual. Y tienes, giñe igual, te cagas igual. Y tienes dudas igual. Porque te vas aquí cada dos por tres y dices, no, aquí no, error, error. Baja aquí otra vez. ¡Hostias! ¿Qué me ha pasado? Que he vuelto a irme aquí. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pues todo el tiempo abajo. Es como un timón. Viene la ola, me saca, me meto, me saca, me meto. Mi norte es ese, mi mejor versión, mi mejor vida. Joder, convértete en tu mejor versión. Venga, hace un curso y ya lo soy. No, no. Es entender que es tu camino, tu visión. Y ahí creas tu realidad. Resolviendo tus cosas, utilizando todo lo que te fue dado para usarlo como el plomo que transformaras en oro. Reconocer el valor en tu vida, en tu linaje, en lo que te rodea, en todo lo que tú eres y lo que tienes, en tus errores, en tus virtudes, y rentabilizarlo para ser quien viniste a ser. Irlo descubriendo cada día porque no tenemos ni puta idea de lo que vamos a ser, pero voy a llevarme más allá siempre, más allá siempre de una forma saludable, de una forma equilibrada, de una forma coherente. Y sé que no lo voy a lograr, pero voy a tratar de lograrlo cada vez. Porque aunque el barco vaya así, llegar llega al norte igual, aunque sea con desvíos. El problema es que se desvíe y te quedes ahí, atorado toda la vida. Y a partir de ahí tú creas tu realidad y te sorprenderás. Porque si a mí me dicen quién soy yo ahora con 55 años, cuando tenía 27, no me lo creo. Y aunque parezca imposible y que seas un pringao, tú tienes algo ahí que vienes a hacer. Y si tú conectas con esto y no te pierdes, lo harás. Solo tienes que empezar a entrar esta información a tu vida y empezártela a creer. No aquí, bajarla al cuerpo, a la célula. Si quieres hacerlo, yo te ayudo. Te ayudamos. Solo tienes que ir a brosalighton.com y ahí tienes la formación origen, que es la herramienta que hemos creado desde el arte ritual para empezar, para ayudarte directamente, así como pim pam. Te formas en el módulo gratuito, gratuito ya. Solo te registrarás. Encima te mandaré un email diario. Si estás aquí antes del 21 de diciembre, podrás tener la posibilidad de participar en el solsticio de invierno de lo que estamos montando, que va a ser la bomba, para entrar al 2024 potente. Además, si te metes en origen ahora, antes de enero, además de esta posibilidad, tienes la posibilidad de estar para siempre ya. Vamos a ir dejando módulos y tú no tienes que pagar más ya, en origen, por lo que hay adentro. Esto será este enero también. Ostras, yo lo aprovecharía. No te pierdes nada. Al final, a veces te gastas en una fiesta o en un cumpleaños o en una comida un dinero que valdría eso y eso no te preocupa, ¿sabes? Porque hay que salir con los amigos, pachi. Oye, date a ti algo que puedas rentabilizar y que mejore la vida de tu familia y tu entorno. Solo hay que conectar las piezas. Hemos de recordar unos a otros quiénes somos. Si te ha gustado el vídeo, pónmelo en comentarios. Si te vas a valorar a partir de ahora como un dios o una diosa, pónmelo en comentarios. No quiero comentarios de no, yo no que no me lo creo. Créetelo, joder, créetelo y ponlo ahí. Me lo creo, ¿qué cojones? Yo soy un dios, una diosa, tomar por saco. Me comprometo a valorarme cada día como eso y eso no significa ponerme por encima de nadie. Todos lo son, cuidado. Soy un dios y tú no. No, no, no. Yo lo soy, por tanto tú lo eres. Hostia, qué fuerte. Eso. Vale, ponmelo en comentarios, dame un like al vídeo. Vamos a hacer crecer este canal, joder, una vez e impactar al mundo y sobre todo si quieres más compromisos recuerda prosaliton.com te registras y tienes el email diario puedes entrar al susticio si todavía no es 21 de diciembre del 2023 y además tienes la posibilidad hasta enero de meterte en origen directamente en la formación a través del módulo introductorio gratuito y después meterte en la formación pagando obviamente pero para una vez tendrás todo lo que vamos dejando allá. Esto acaba en enero así que tienes una posibilidad date el regalo que mereces. Te quiero mucho como dijo la trucha al trucho resplandece brilla y si no te gustan estos vídeos vente a otro canal no te agobies no pierdas energía igual no es para ti no pasa nada no pasa nada chao para encontrarnos no busquemos lo que somos seamos conscientes de cómo nos sentimos ya lo sabes dentro de tu corazón está todo aquello que estás buscando por eso vuelve al origen y lejos lejos y y y el y y ¡Suscríbete al canal!